Deja que la vida brote, donde menos te lo espera Deja que se abra camino y trepe como enredadera Deja que me lleve el aire hacia un futuro nuevo Deja que vuelva al origen y que desaparezca el miedo Que empiece la parranda El jaleo que me abraza Este compás que arrasa mi danza Mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza Mi danza, mi danza Deja mi semilla brotar, brillar Ya no soy como era Abro la puerta de par en par Cantaré Hasta el día que me muera Deja que me salga nada Déjame volar del nido Deja que vuelva al origen Y que desaparezca el miedo Que empiece la parranda El jaleo que me abraza Este compás que arrasa Mi danza, mi danza, mi danza Mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza, mi danza Quiero volver a ver mis pies bailando en el río Déjame vivir sencilla O vete por donde has venido Que empiece la parranda El jaleo que me abraza Este compás que arrasa Mi danza, mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza, mi danza El jaleo que me abraza